Buenas a todos, nuevo vídeo de Shadow of the Colossus. Hoy vamos a poner el quinto de los colosos. Me falta saber por dónde se va, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahora vais a ver al quinto coloso. La bestia del quinto coloso. Nos va a hacer Dracarys. ¿Dónde está? Aquí. Ahí lo tenéis. El avión, le llaman. Aquí vamos a tener que usar arco. Y... Para traerle... El arco para traerle y luego... Y luego el... La espada como para... Hacer lo que siempre, clavarle... En el punto crítico. Entonces... Vamos a ir a la plataforma esta de aquí. Y... Le vamos a pegar un flechazo... Para traerle... Y ya veréis la mecánica del combate. Cogemos el arco... Le pegamos un tirito. Y ya viene. Me viene. Y hay que saltarle. Vamos Así hasta acertar A engancharnos Lo cual puede ser Desesperante Ah, viene otra vez Yo creo que ahora estamos bien Que tonto Vale, vale, pero aquí estamos bien Es difícil porque hay que darle En el momento justo Vuelve a venir Vale, eso nos ha llevado por delante Estamos a puntito Pero no Espérate, que ahora no me suena y levantar Ahí viene otra vez Ahí Nos hemos agarrado Ojo Ojo Las sacudidas Ahí Madre mía Chauvísimo Uh, como es que se va a avanzar un montón ahí Mira, lo tenemos aquí Vale, vale Le hemos quitado un montón Otro montonazo Vale, le ha cambiado el punto Que ahora creo que se le ponía en una ala Ojo que gira Sí, ahí está Lo veis, ¿no? En la alita derecha Supongo que en la izquierda también Pero Ojo que me tira Guau Nos tira ahí Nos tira abajo Vale Se le ha apagado aquí también O sea que Ojo Que casi la lío Me caigo, eh Me caigo Me aguanto Aguanto Me he aguantado Ojo Ojo que lo vamos a hacer De una tirada Madre mía Vale, va, va Que sí Que te mueves mucho No me deja No me deja Cuando caiga con la espada Mueve el ala Que asco Va Que suerte al final, eh Porque no teníamos más estamina En fin Nos hemos ido nosotros al agua El quinto coloso que cae Madre mía Le hemos cogido el truquillo, eh Porque este era De los chungueles El volador ¿Dónde está? Allí Viene por nosotros Viene por nosotros Viene por nosotros Ahí está Otra vez muerto El hombre que quiso morir mil veces para salvar a su pareja Ay En fin Pues ya estaría El volador Quinto coloso Quinto coloso Destrozado Y nosotros Y nosotros Tampanchos A ver Que nos dice ahora La voz ancestral Que nos dice ahora lo descubriremos en el próximo vídeo lo dejamos por aquí espero que os haya gustado like y suscribir si no estáis un punto a ver con un subscribe sólo por haber pasado por haber matado al bicho sin caernos ni una sola vez es un milagro en fin espero que os haya gustado y nos vemos el próximo chao